Yo le alabo de corazón, yo le alabo de mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo de mi voz Si me falta el amor, yo le alabo de las manos, si me faltan las manos, yo le alabo de los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan el alma, es que ya no me morí. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con timón, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Y si me faltan los pies, yo le alabo con timón. Lléname, lléname, lléname con tu poder, que lo pierdes el Señor, en tu vida es trabajar. Lléname, lléname, lléname con tu poder, sálvame, sálvame, sálvame con tu poder, sálvame, sálvame, sálvame con tu poder. a lo pienso Señor en su vida trabajar en la mesa, en la mesa, dame por su poder. Opisá, opisá por su poder. Opisá, por bien usted, en su mitad trabajamos. Opisá, opisá, opisá por su poder. Viene ya, viene ya. Jesús viene ya, viene ya, testigo de gloria y majestad, en las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya. Para un pueblo que le ama intentar, en las nubes mi Jesús viene ya.